Soy Julius Wienert y mi pasión es la cocina. He vuelto a mis orígenes para realizar un viaje por una ruta única en el mundo. Los baseres gastronómicos y otros edificios espectaculares de Euskal Herria. Un recorrido fascinante por esas construcciones que ningún otro pueblo ha sido capaz de imitar. Una genialidad vasca tan solo superada por los tesoros que se esconden en el interior de sus cocinas. En sus recetas tradicionales, vanguardistas y únicas. Junto recorreremos sus paisajes, conoceremos sus historias, descubriremos los secretos hasta ahora ocultos de estos guardianes de la tradición y la modernidad. Un viaje sensorial por algunos de los lugares más bellos del planeta. Edificios únicos e irrepetibles que nos dejarán un sabor de boca inolvidable. Bienvenidos a Baserri Gourmet, algo único en el mundo. Me dirijo hacia una de las cumbres de nuestra geografía. Una cima no solo por la altura, sino por el arte y la espiritualidad que esconden. A pocos kilómetros de Oñati, en un paisaje agreste de bosques frondosos, está el santuario de la Virgen de Arantzazú, patrona de Guipúzcoa. Una joya de edificio labrado en piedra como se talla el camino del paraíso. Allí, junto al santuario, hay otro templo de paz, hospedaje y gastronomía. El Goico Venta. Toda una institución en la hostelería de la zona. Donde me espera, miren Meistegui, anfitriona y cocinera. Bueno, miren, vaya sitio más maravilloso, ¿no? Te ha gustado, ¿no? ¡Buah! Es una pasada. Ahora, la cuesta... Ya, ya, es la primera vez que vienes aquí, lo conocías. Es un sitio perfecto para desconectar del mundo. Sí, pues es un sitio para, bueno, descansar, ir al monte, hacer deporte, disfrutar de la naturaleza, comer... Comer, comer bien, ¿no? Rezar. Y las vistas, las vistas son espectaculares. ¿Tú has nacido aquí? Sí, yo he nacido aquí. ¿Te has criado aquí? Me he criado aquí, he vivido aquí y... ¿Desde cuánto pertenece este caserío a la familia? Pues más o menos desde 1900, así, empezamos ya. ¿Cien añitos? Sí. ¿Y qué antigüedad tiene el caserío? Pues el caserío tiene 500 años. ¿500 años? Nada más y nada menos. Nada menos, o sea... El caserío está relacionado, desde que aparece la Virgen de Aranzazú, pues está relacionado como un sitio de hospedaje para los peregrinos y para toda la gente que empezó a venir. ¿Y siempre ha sido hotel y restaurante? Pues sí, de otra manera en aquella época, porque al final era una venta y era como un hospedaje para los peregrinos, pues al final la filosofía es la misma, ¿no? Dar alojamiento, dar comida, dar esto para la gente que venía aquí. Que venía hasta aquí a peregrinar. Bueno, por aquí han pasado muchos personajes ilustres, ¿no? Sí. Primero, Ignacio de Loyola, dice. Ignacio de Loyola. Que vino aquí a orar ante la Virgen antes de marchar hacia Tierra Santa y a hacer su camino. Y luego ya, yo creo que a partir de 1954, cuando se decide hacer la nueva basílica y empiezan las obras, pues es cuando empiezan un poquito la... empiezan a venir muchos artistas y Oteiza y todos los... todos sus acompañantes que estuvieron muy relacionados con esta casa. Oye, pues yo quiero ver la casa. ¿Me la enseñas? Sí, venga. Venga, vamos para dentro, te sigo. Pasa. Además de su ubicación junto al santuario, Goi Coventa debe su fama a la combinación perfecta entre sustento y reposo. La calidez de sus estancias, los detalles inequívocos de un buen restaurante y el saber que entre estos viejos muros han convivido algunas eminencias de la cultura y el arte vasco lo hacen aún más atractivo. Bueno, miren, estamos en la parte más antigua de la casa y esto tiene que estar sin tocar. Sí, nosotros a esta parte de la casa le llamamos pasaría, como pasaría de pasillo, que como ves es muy ancho, para un caserío así es una pasada muy ancha, es porque la casa pues se supone que era de buen, de bien. De una casa de bien. De bien, ¿no? Las vigas de madera. Mira, eso, esto de la construcción es de madera, esta puerta tan grande pues es la puerta que llevaba al camarote, camarilla que decimos nosotros, que es donde se almacenaba la hierba, el grano y todo eso. Donde se alojaron personajes ilustres durante largas temporadas. Eso. ¿Como por ejemplo? Eso es, como Teiza, por ejemplo. O Teiza. Cuando vino en el 60, bueno primero, a finales del 68 y estuvo casi un año. ¿Un año aquí alojado? Sí, conviviendo con mi familia y así, mientras terminaba la obra de los apóstoles y de la piedad en la iglesia. ¿Y alguna costumbre que tuviera, alguna manía antes de empezar a trabajar? Bueno, a veces cuando se encerraba, con sus ideas, sus historias, si venía alguien a visitarle y así, pues a veces no recibía, no le gustaba que le molestaran y así. La cortaba ella. Algún cafetito por la mañana al desayunar, algún almuerzo. Sí, eso es, el café de puchero de las mañanas en la cocina y en eso era muy de la casa. O sea, que podemos decir que era parte de la familia o por lo menos un buen amigo. Sí, eso sí, es verdad. Sí, porque era una persona encantadora y sobre todo es mujer también. Después de conocer el interior del Goico 20 y su desván en el que pasó largas temporadas trabajando Jorge Oteiza, nos dirigimos a conocer las múltiples historias del Santuario de Alanzas, ese lugar donde la leyenda cuenta que la Virgen se le apareció a un pastor encima de un espino. Bueno, Juanma, estamos en uno de los edificios religiosos más espectaculares del planeta y parte de la galaxia. Efectivamente, estamos en el Santuario de Alanzasú, Alanzasú que forma parte del municipio de Oñati, que es un municipio muy especial porque es el municipio más grande de Guipúzcoa y es el municipio más joven de Guipúzcoa porque no forma parte de Guipúzcoa hasta 1845. ¿Y este santuario desde cuándo está aquí? Bueno, pues la historia del Santuario de Alanzasú empieza en 1469, cuando un pastor, Rodrigo de Batsategui, se encuentra una imagen de la Virgen, la que podemos ver dentro del Santuario a día de hoy, encima de un espino. Y dice la tradición que el pastor, sorprendido de que la Virgen estuviera en un sitio un poco digno, por decirlo así, le preguntó a la imagen, Aranzasú, Arantxa es espino, o sea, en el espino tú, extrañado. La versión más prosaica dice que Arantxa es espino y su es un sufijo que quiere decir abundancia, es decir, Arantzasú sería un lugar donde hay muchos espinos. Es más creíble, pero la otra versión es mucho más bonita. Aparece la Virgen, se inician las peregrinaciones, la gente llega al principio de Oñati, luego de otros lugares del entorno, hacia 1400 momentos el ayuntamiento de Oñati construye una carretera para llegar hasta aquí, un camino, y entonces, bueno, eso incrementa. Y entonces una vecina de Oñati, Juana de Aguiarán, tiene la idea de construir aquí una pequeña hospedería y un pequeño santuario. Juana tiene un hijo que es fraile mercedario, y entonces los mercedarios llegan rápidamente aquí. Y sabemos que en 1493 ya están aquí los mercedarios. O sea, que no lo zunda a una orden religiosa, sino que una mujer, Juana. Pues parece que es así, que es Juana la que de alguna manera promueve esto, potencia esto. Una mujer además muy peculiar, porque tenía fama de pitonisa. Y se dice que incluso los reyes católicos en algún momento la llaman para consultarle una cosilla sobre su futuro. O sea, que era un personaje peculiar. Además de promotora, evidente. Además de promotora, evidente. Y entonces ella promociona esto, el santuario cada vez es más popular, cada vez es más querido por, no solo por la gente de Oñati, sino por todo Guipuzcoa. Y de hecho, no hay guipuzcoano o guipuzcoana que no deje en su testamento algo de, un legado, algo de dinero o objetos o cosas así para el santuario. De hecho, un ejemplo tempranero es Juan Sebastián el Cano, marino que da la primera vuelta al mundo. En 1526, cuando hace testamento, le lega un ducado al santuario de Aranzazu. Un ducado que era una cantidad, bueno, ya un poquito respetable. O sea, que el Aranzazu que vemos hoy en día no tiene nada que ver con el del pasado. No, a ver, Aranzazu a partir de esos primeros años del siglo XVI va creciendo, va ganando popularidad, aprecio entre la población de Guipuzcoa y de todo el País Vasco. Y bueno, llega un momento que en 1918 la Virgen de Aranzazu es nombrada patrona de Guipuzcoa, lo que demuestra una gran devoción, devoción popular y también devoción institucional, porque todas las instituciones se vuelcan en Aranzazu. En 1950 los franciscanos deciden renovar el santuario y lo que hacen es convocar un concurso público en el que una de las condiciones es que el nuevo edificio sea un edificio novedoso, sea un edificio innovador. Ganó por unanimidad un proyecto de los arquitectos Sáenz de Oiza y La Orga, que además estaban secundados por un amplio grupo de artistas plásticos capitaneados por Jorge de Oteiza. Pero es que se va a hacer mucho más rompedor, mucho más vanguardista según avance, sobre todo debido a las personalidades y a las ganas de cambiar las cosas que tenían Sáenz de Oiza, uno de los arquitectos, y Jorge de Oteiza. Y quizás donde más se manifiesta, al menos popularmente, esa innovación, ese atrevimiento, es en las esculturas de Oteiza, en ese apostolado que si te parece nos acercamos y le echamos un ojo. Vamos allá. La obra de Oteiza en Arantzazu fue considerada como transgresora en su época. Se debió principalmente a los 14, no 12 apóstoles y la piedad del escultor vasco, aunque fueron muchos los otros artistas que también dejaron su firma. Menuda obra transgresora para los años 50, ¿no? Sí, la verdad es que cuando se plantea esto chirría mucho, hay mucha gente que le cuesta entenderlo, y de hecho la iglesia acaba por no estar dispuesta a transigir. Y entonces en el año 54 se paraliza la obra. La orden que se da es que no se haga nada, punto. O sea que se paralizan las obras porque es demasiado agresivo para la iglesia. Es demasiado agresivo para la estética religiosa del momento, estamos en pleno franquismo, pero también es demasiado agresiva para el propio franquismo como ideología política, porque Arantzazu se identificaba con la cultura vasca, sobre todo con el de Izquera. Aquí nace Euskal-Cendía, la cadena de la lengua vasca. Entonces esto siempre está bajo sospecha. Y luego además todo este grupo de artistas capitaneados por Oteiza se van a convertir en un referente cultural para el país vasco. Y eso va a hacer que se convierta en un símbolo político, Arantzazu. Con lo cual tampoco el franquismo tenía mucho interés en que esto siguiera adelante. Entonces la obra se para, los artistas se dispersan, y en el año 63, nueve años después, es cuando desde Roma se empiezan a aflojar un poco las cuerdas y bueno, Chillida hace las puertas, Lucio Muñoz entra a hacer el ábside, y finalmente Oteiza vuelve y en el año 69 coloca el friso de los apóstoles y la piedad. Todavía habría que esperar hasta el año 84 para que Basterrechea hiciera la cripta. O sea, 34 años después de empezadas las obras. Un proceso muy lento. Y quizás lo más conocido, lo más popular de todo esto sea el apostolado de Oteiza y la piedad de Oteiza. Los dos apóstoles, ¿no? 14. ¿Cómo que 14? Cuenta. Son 14. Y cuando le preguntaban a Oteiza, pues se salía por peteneras. Y unas veces decía que eran 14 porque eran los que le habían cabido. O sea, que si tuviéramos un edificio 10 metros más ancho serían 20 o los que fueran. Otras veces decía que eran los que iban en una trainera. Él era de orio, pues igual estaba pensando en la trainera de su pueblo. El caso es que no sabemos muy bien por qué. Puso 14 apóstoles. Y 14 apóstoles además que resultaron en aquel momento muy transgresores, muy difíciles de entender. Pero lo cierto es que la gente los ha asumido. Y hoy en día es una de las obras más populares que hay en Guipuzcoa. La imponente arquitectura del santuario no solo destaca por la obra que allí dejaron nuestros artistas, sino también por los impresionantes paisajes que los rodean. Me dirijo a un sitio donde enseñan otro tipo de arte, el caserío Gomistegui, una escuela de pastores con fama internacional. Bueno, One, me han dicho que si venía a Ranzazú tenía que venir a visitar la escuela de pastores. ¿Dónde estamos? Estamos en la Arzaña Escola de Haci, en el caserío Gomistegui, en el barrio de Ranzazú, de Oñatí. Y si quisiera aprender a pastorear, a ser pastor, ¿qué tendría que hacer? Además de pasar por la escuela, tendrías que hacer un recorrido mucho más largo, ¿eh? Mucho más largo. Este es un recorrido y tal. Pero bueno, habría que dar el nombre en la Arzaña Escola y a partir de ahí tendrías que empezar un curso de nueve meses aquí. ¿Cuál es la edad media de la gente que viene a la escuela? Pues la media que tenemos de todos estos años, de los 27, está en 27 años. La gente que viene ya viene un poco con las... o sea, bastante claras de qué es lo que quiere. No es un perfil de gente muy jovencita. ¿Más hombres, mujeres? Pues 80% de hombres y 20% de mujeres, sí. Todavía ahí tenemos una gran diferencia. Por lo que tengo entendido, hasta aquí ha llegado gente de todo el mundo. ¿Eso es cierto? Sí. O sea, principalmente la gente que viene es de aquí, ¿eh? De Euskal Herria, o sea, quién va más dirigido, pero sí solemos tener alumnos de fuera del Estado, catalanes y madrileños y andaluces también hemos tenido algunos. Y también de algún chileno, algún argentino, sí. Estas señoritas que tenemos detrás son ovejas lachas. Son ovejas lachas, cara rubia, sí. ¿Cara rubia? Cara rubia. Sí, lo que veo es que vienen de la peluquería, ¿no? Sí, están... se esquilaron a principios de diciembre porque estas van a parir a finales de... Uy, a principios de enero y entonces, bueno, pues aquí les esquilamos dos veces al año. No solo enseñáis el pastoreo, sino que además también la elaboración del queso. Sí, sí, sí. En el curso hay teoría y práctica, ¿no? Y en la teoría se tocan los ámbitos, todos los ámbitos que les va a tocar trabajar en el tipo de microempresas, podemos decir, ¿no? Que son los casiguillos, ¿no? Que es desde alimentar al animal, el plan sanitario de los animales, la reproducción, el pastoreo, el manejo de los pastos, pero también la transformación de la leche en queso, la calidad de la leche, el mercado, estudio de mercado, el marketing, los índices técnico-económicos, pues todo lo que les va a tocar, porque es así. Todo lo que rodea el entorno, ¿no? Porque es un oficio muy complejo. Es más complejo de lo que pensaba. Mucho más, mucho más. Y de hecho, muchos de los premios que han ganado en Ordicia han salido de aquí. Bueno, han sido gente que ha pasado por la escuela, sí, sí, pero bueno, que han salido haciendo su trabajo y que venían de hacer un trabajo también tiempo atrás, ¿eh? Bueno, Anne, me encanta el proyecto, que sigáis por muchos años formando a grandes pastores y así yo me puedo comer ese queso tan rico. A ver. Anne me ha convencido de la importancia de la formación en todo lo concerniente al mundo de la oveja. Desde el pastoreo, la elaboración del queso, hasta el marketing de sus productos. Es hora de volver a la Basílica de Aranzazu, la obra convertida en el máximo exponente del arte vasco. He quedado con Juan Ignacio Larrea, un franciscano del santuario, para que me lo enseñe. Bueno, Juan Ignacio, estamos en el interior del santuario de Nuestra Señora de Aranzazu. ¿Qué se siente al vivir en un lugar con tanta historia como este? La mejor definición de esta iglesia es que la escuché a una chica hindú que no era ni siquiera cristiana. Después de hacer un rato en silencio, dice, me encuentro bien, no se me impone nada. Es un espacio universal, todo el mundo se siente bien aquí. Juan Ignacio, ¿cuándo llegaste a Aranzazu? En 1956. ¿En el 56? La iglesia se termina en el 55, comienza el culto aquí. En el año 56 no estaban puestas ni las vidrieras. Oteiza ya no quería saber nada con Aranzazu, ya se había marchado, porque en el 55 vino la prohibición de la diócesis de San Sebastián y salieron todos de estampida. Nosotros muy dolidos, pero ellos más. El nuncio de su santidad, en el año 52, vendría Oteiza aquí, 52, 53, y vio algunos de los apóstoles que ya estaban hechos y se les removieron las tripas. Se llevó las manos a la cabeza. ¿Y luego en el 63 se retoma? ¿Otra vez? ¿Puede ser? Sí, en el año 61 muere Carlos Lara, el que iba a hacer ese retablo, y muere muy joven, 36 años, de un derrame cerebral. Y los frailes que querían terminar la iglesia fueron al obispado a decir, vamos a tocarlos, se podrá hacer otra cosa. Ahora hay que hacer otra cosa. Preséntenlo. Y bueno, pues se convocaron un concurso inmenso, grandísimo. Todo el mundo del arte moderno quería estar en Aranzazu. Se presentaron 110 artistas que dieron su nombre y bueno, que le dieron a Lucio Muñoz, que le viene muy bien a la iglesia. El mayor regalo que tiene la iglesia es Lucio. Ese retablo que tenemos detrás. Estamos hablando de Chillida en las puertas, estamos hablando de Oteiza, y está bien hablando de Lucio Muñoz en el retablo. O sea, un elenco de personalidades, de artistas. Es un fenómeno que es muy difícil que se repita, es muy difícil que haya ocho artistas de renombre mundial y que estén todos juntos y que hagan una cosa que sea equilibrada. Es algo muy original de Aranzazu. Por eso, entre otras muchas cosas, es muy importante Aranzazu. Yo no me puedo ir de aquí sin ver la cripta. Vamos a la cripta, ¿eh? El ábside de la basílica que tanto admira el padre Larrea es una auténtica maravilla. No es extraño que algunos lo hayan denominado como la Capilla Sistina del siglo XX. Y de aquí nos dirigimos a la cripta, otra obra de arte que creó, no sin polémica, Néstor Basterrechea. Estamos en la cripta debajo de la basílica y yo me esperaba una cripta lúgubre, oscura, húmeda y me encuentro con esto. Luz, color, alegría al final. ¿Quién es el artífice de todo esto? Néstor. Néstor Basterrechea, mermeano, vino de Argentina, cambió a Argentina por Aranzazu, decía él. Y bueno, pues en el reparto que hicieron, dejar a cada uno su espacio para pintar, para trabajar, a Oteiza, a Carlos Lara, la cripta se la dieron a él. Y hizo un proyecto muy diferente a este, muy diferente. Le dieron un tema que, pecado, conversión, como se llama, expiación y gloria. Y le dieron, ¿cómo haces eso? ¿Cómo desarrollas todo eso? Sí. Y entonces, bueno, pues hizo, Adán y Eva los puso desnudos, con los atributos bien marcados, que estaban allí en aquella zona. Y alguna mano misteriosa vino una noche con un cubo de cal y desaparecieron. Bueno, ¿y qué significan estas pinturas? Él ha estado muy enfadado con nosotros por eso, pero al final nos hicimos amigos. De tal forma que cuando firmamos el pliego de reconciliación, pues nos dijo, tengo que deciros dos cosas, una mala y otra buena. Una mala es que hiciste muy mal en borrar y otra buena que os estoy muy agradecido de que borrarais porque esto es mucho mejor que aquello. Qué bueno, ¿no? Los franciscanos habéis sido guardianes de la cultura y de la euskera. Es cierto, sí. En euskera tiene un capítulo muy especial en Aranzazo juntamente con el arte y la música. Cuando en tiempo de Franco no se podía publicar nada en euskera, aquí teníamos un taco que salía en euskera. Y en los caseríos existía ese taco y todos los días leían una paginita así pequeña. En mi tiempo, cuando yo era estudiante un poquitín antes, pues aquí nació el movimiento de Jack King. Y Jack King con José Azulmendi, con José Benchausti, Paula de Rebanzantigui, Juan Mari Torrealday. Esos han sido pioneros a la hora de alfabetizar en euskera y darle un nivel para universidad. La importancia que se merece y que... El gran trabajo que hicieron ellos fue precisamente dotar a la euskera de unas herramientas como para poder situarlo a una carrera universitaria. La belleza de la cripta de Aranzazo, como la de las otras obras de arte del santuario, se merecen perdonar en el tiempo. Como parece que lo va a conseguir el hueco venta después de más de 500 años en pie. Lo increíble es que sea la misma familia de los Maestegui la que generación tras generación lleve agregentando esta venta desde casi 200 años. Una venta en la que comió y oró San Ignacio de Loyola, como apunta en uno de sus libros. Miren, vuestra casa, no esta, otra que había aquí antes, lleva aquí por lo menos desde 1514, que sepamos. Pero, ¿cuándo llegáis vosotros aquí? Sí, a finales de 1800, mis antepasados ya eran renteros en esta casa. Y luego ya lo terminan comprando sobre 1912, aproximadamente. Pero la casa, antes de ser propiedad privada... Perteneció al consejo de Oñate, que yo creo que lo construye porque empieza a haber mucho peregrino o mucha gente que acudía al santuario y el consejo construye la casa como venta. Si eso era algo bastante habitual, que los ayuntamientos hicieran ventas, lo que pasa es que Oñate en el siglo XVII pues tiene muchas deudas y acaba por vender esto. Se lo vende a un particular, va cambiando de mano, pero son particulares que son propietarios pero no son los que trabajan aquí, los que viven aquí. O sea, que lo que hacen es alquilarlo a renteros, que es como llegaron tus antepasados aquí. O sea, son, por decirlo así, inversionistas, que lo que hacen es comprar un edificio para luego a su vez alquilarlo. ¿Y tú sabes cuánto costó a tus antepasados este edificio? Sí, pues yo creo que sobre las 20.000 pesetas. 20.000 pesetas en 1912, 20.000 pesetas que son 120 euros, hoy nos parece una cantidad ridícula, pero en ese momento, en 1912, como digo, bueno, era una cantidad importante que se pagó por el caserío y por las tierras del caserío. O sea, que era una posesión ya con ciertas pretensiones, por decirlo así. Bueno, y el que compra es Faustino Maestegui, tu bisabuelo, eso es, pero en realidad aquí llevaban tres generaciones más los guridi como inquilinos, como arrendatarios. Lo que sucede es que ese bisabuelo tuyo, Faustino, que es de Vergara, Faustino Maestegui, viene y se casa con la chica del caserío, con María Guridi, y entonces, bueno, pues ahí es donde llegáis. O sea, que lleváis en esta casa seis generaciones, 185 años, que no está mal. Y fue poco antes de que llegaran esos guridi, luego Maestegui, cuando se renovó la casa, porque este edificio se incendia, no este edificio, el anterior, se incendia en 1809, y debe quedar reducido poco menos que a escombros. Entonces, unos años después se reconstruye, y al poco de reconstruirse es cuando llegan tus antepasados. Y lo que hacen es un caserío ganadero, no es un caserío agrícola. Si fuera un caserío agrícola tendría un soportal. No tiene soportal, es un caserío que está pensado en las ovejas, pero al mismo tiempo es una venta. Probablemente en invierno, que no habría mucho peregrino, mucho viajero, utilizarían la cuadra para meter las ovejas, luego en verano se soltaban por el monte, y era cuando los peregrinos utilizaban esos establos para sus caballos, sus mulas, lo que fuera. Y en este caserío ha habido muchos peregrinos, muchos viajeros, algunos de ellos ilustres. Se dice que aquí durmió San Ignacio de Loyola. Sí, bueno, eso dicen. Hombre, él en su autobiografía sí dice que estuvo en Aranzazú, que pasó una noche rezando. En algún sitio tendría que comer, tendría que dormir. Quedó desayunar, estuvo toda la noche orando. Bueno, pues entonces vamos a quedarnos con la ayuda, pero vamos a darle el voto de que es posible que San Ignacio pasara por aquí. Aunque no sabemos si San Ignacio pudo degustar la gastronomía del hoy coventa, hoy, miren, nos va a preparar una tarta hecha con productos propios del caserío, tatín de manzana. Una de las reinas indiscutibles de la repostería académica. Una tarta con una curiosa historia. Bueno, mire, ¿qué más vas a preparar? Un tatín de manzana. ¡Ay, qué bueno! Un tatín de manzana. ¿Son de aquí, de la huerta? Esas, de las que tenemos guardadas del año pasado. Oh, pues mejor todavía. Pues venga, ¿qué voy haciendo yo? Pues bueno, pelamos unas manzanitas, reinetas. ¿Pelamos unas manzanitas, reinetas? ¿Cuántas? Pues unos seis o siete, yo creo. Seis o siete. Bueno, ¿tú sabes la historia de la tarta tatén? Sí, bueno, la historia viene de las hermanas Tatán. En la Belle Epoque, en Francia, tenían un restaurante cerca de París, donde iba mucha gente. Y ellas, pues, estaban ahí todas jetreadas en la cocina y así, y pusieron las manzanas a caramelizar. No sé si se quemaron, no sé qué, no sé qué, tarde pusieron la masa encima y es lo que... Se les olvidó poner la masa debajo, ¿no? Debajo y luego la pusieron encima. Y de ahí viene, ¿no? Bueno, pues les quedó bien, ¿eh? Quedó bien. Yo tengo otra historia. Por lo visto se les cayó la tarta al suelo y dijeron, ¿cómo la arreglamos? Ahí está. La pusimos el hojal de encima y ahí solucionaron el problema. Bueno, ¿qué más? Que yo estoy pelando manzanas y no te voy a ti haciendo nada, ¿eh? Ah, bueno, tenemos aquí la mantequilla, que sí es buena, de caserío mejor, un poco de azúcar moreno, canela, limón, si queremos darle un toque ácido, y tú prepara las manzanas. Mantequilla y azúcar. Y le añadiremos el azúcar. ¿Azúcar moreno? Sí, para que le dé más colorcito. ¿A qué se le puede meter este plato en la carta? Pues se nos ocurrió a mi hermana y a mí, yo creo, porque es un postre templado, o un postre que comes un poco caliente en invierno, y así yo creo que tiene mucha receta. Apetece. Apetece. Y luego, pues porque tiene también la manzana, ¿no? Que al final, todo lo que, en la cocina tradicional vasca, pues todo lo que son las compotas, las manzanas asadas y todo eso, tiene mucho tirón. Ya está esto preparadito. Yo casi, casi tengo ya la manzana, ¿eh? Me quedan una y media. Dos de las comas, ¿eh? Bueno, hombre, ya me he comido un trocito, me voy a comer otro, porque está buenísimo. Que luego no llega. Aquí la gente, ¿qué viene más? ¿A comer o a disfrutar de las vistas, del santuario? Bueno, pues hay de todo, pero la verdad que una buena caminata en el monte, una buena ruta por esto, pues luego se abre el apetito, ¿no? Mírame. Al final, no tienes evidentes manzanas. Ya. ¿Y ahora? Ahora tenemos que colocar ya el hojadre encima. Sí. Con cuidadito, le ponemos el hojadre y si quieres decoramos un poquito, como tú veas. Eso ya te dejo a ti, que yo soy más patoso. Vale. ¿Cómo vamos a poner el hojadre? Bueno, cubriremos e intentaremos cerrar un poquito los bordes para que... ¿Así con la plancha entera? Sí. Pásale luego el rodillo, si quieres. ¿Qué platos podemos degustar a alguien hoy comenta? Mira, nosotros tenemos básicamente una cocina tradicional vasca, con mucho producto local y muy de toda la vida, con platos que tienen casi 100 años. Casi 100 años. Pero es verdad que también intentamos pues innovar un poquito y meter algunos platos nuevos y cositas nuevas, un poco para adaptarnos a toda la clientela que tenemos pues bastante variopinta. Me han hablado que uno de los platos de estrella de aquí de Goico es el cordero. Sí, es verdad que tenemos... Con lo que me gusta mi cordero. Sí, cordero asado. Nosotros criamos corderos en casa, entonces muchos de los corderos que servimos son criados por nosotros. Y esos que están ahí enfrente son vuestros, entonces. Sí. Que los cuida. Es que son menos que kilómetro cero. Es metro cero. Un metro cero. Es metro cero. Vale, ya tenemos el hojadre puesto. Sí. ¿Y ahora qué más? Lo vamos a pinchar un poco, ¿no? Igual. Para que no se suene demasiado. Para que no se nos... ¿Y ahora qué? Ahora te dejo a ti el trabajo de decorarlo un poquito. A ver, ¿cómo crees que lo decoramos? Haces unas tiritas, sí. Unas tiritas. Ahí, más o menos, a la mitad. ¿Hacemos unos churritos? Sí. A ver. Unos churritos. Y aquí. ¡No! Me pillas a mí lo de decorar, no es lo mío, ¿eh? ¿Ah, no? No, no, no. ¿No viste lo grande que soy? Soy bastante torpo de las cosas. Bueno, ya está esto. ¿Esto ya está? Mira qué bonito, sí. Ahora meterlo al horno y que se haga. Venga, aquí te espero, ¿eh? Qué hambre que tengo ya. Eso va a estar de muerte. ¡Oh, ya huele, eh! Ya está, mira qué pinta. Y nada mejor que una buena sidra para acompañar este pedazo de tatén. ¿Tatén? ¿Tatín? ¿Cómo se dice? Tatán. Tatín, tatán. Tatán. ¡Oh, mira cómo cruje! Esto es impresionante porque el ojal le quedó impregnado con el almíbar. Claro, ahí está. La manzana con la mantequilla. Los sabores de la manzana. Oye, ¿autoriza tú el placer de degustar una tarta como esta? Pues yo creo, bueno, yo no sé exactamente, pero creo que todo lo que es la manzana de casa se ha utilizado un montón, entonces. Esto está de muerte. Bueno, pues... Hay que brindar por ello. Un poquitín de sidra. Ole, ¿cómo está? Esta tarta, como siente la manzana de tus árboles, vamos a brindar por la familia y por el goy coventa. ¡Salud! Carcasco. Verde. La tarta de manzana de Miren tiene ese extraordinario sabor a los productos auténticos de esta tierra. Es un bocado divino para despedirme del goy coventa, del impresionante conjunto artístico del Santuario de Aranchasú y de estos paisajes donde hasta el pastoreo es todo un arte. Como nuestros vaseris gourmet, algo único en el mundo. Mi destino está a las afueras de Victoria, Gasteiz. En este día frío y de niebla me dirijo a la campa de Armentia, la que fue zona de labranza, es hoy uno de los sitios de mayor nivel residencial y gastronómico. Un lugar que hace honor al calificativo de Green Capital. Está presidido por la estatua de San Prudencio, el patrón de los alaveses y su basílica, una joya del románico vasco. Los aromas a chimenea y fuego de brasa se aprecian desde primera hora de la mañana junto a la silde. El viejo baserri convertido en uno de los mejores asadores del país. Oscar, su propietario, me espera con una sorpresa. Oye, ¿dónde estamos? Pues estamos en Armentia, en un pulmón verde de Vitoria, a tan solo dos kilómetros de Vitoria. Estamos en un entorno magnífico, frente de la basílica de Armentia, las carpas de Armentia, donde se celebran las fiestas tradicionales de San Prudencio. Me habían hablado mucho de la sidre y yo tenía muchas ganas de conocerla. Se llama la sidre, pero no tiene nada que ver con la sidreía, es más un asador, ¿no? Eso es, le haces un asador basado todo en parrilla, tradición, pero en su día se le puso ese nombre. La sidre es un asador mítico, lleva 40 años abierto. 40 años, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo te haces con él, con la sidre? Pues la sidre me hago con ella porque surge la oportunidad y bueno, es un sitio mítico, un sitio que me ha gustado de toda la vida. Porque tú eras cliente habitual, además. Y bueno, le vi un potencial grandísimo por donde está, por lo que supone la sidre, ¿no? En Vitoria. Por lo que tengo entendido, la terraza de la sidre es una de las terrazas con más éxito de toda la Vitoria, las seis. Sí, es una terraza privilegiada. Estamos enfrente de la basílica de Armentia, de sus campas. Tenemos un entorno alrededor especial. Estamos en un pulmón verde. Una maravilla. Alucinante, la verdad es que sí. Lo que también es alucinante es el coche que tenemos detrás. Sí, 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 es una maravilla. Un icono del automovilismo, igual que la sidre de la gastronomía. Ya tenemos varias cosas en común. Sí. Nos une la comida y la pasión por los coches. Porque tú has sido piloto de carreras. Sí, he sido y soy. Lo que pasa es que esto ya en un parón tuve un accidente hace tres años bastante importante, pero este año volvemos al ataque. ¿Lo retomas? Sí, 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 sí. Bueno, ¿qué? ¿Habré que dar una bollecita en la bestia? Venga, a ver si entras. A ver si entro, a ver si entro. Vale, yo creo que sí. Bueno, no te creas. Instalado en el potente coche de mi amigo Óscar, dejó la sidre para recorrer el entorno de este auténtico pulmón de la naturaleza plana. Armentia ha sido desde siempre lugar de peregrinación para los alaveses, sobre todo por San Prudencio, que fue anacoleta y obispo, y que está siempre presente a pesar de la niebla. Félix, estamos en uno de los sitios más importantes para los alaveses, ¿no? Es un enclave mágico y es parte de la esencia de lo que es Alaba. Estamos en el pueblo de Armentia, que hoy en día pertenece al municipio de Vitoria, pero que tiene una historia muy densa, además. Para eso está esto aquí, para contarme cositas de historia. Y además es el sitio ahora del sitio desolado de divertimiento de todos los vitorianos y es la salida natural que tienen ellos para dar un paseo, que es la salida hacia Castilla, ¿no? Pero un lugar de esparcimiento. De hecho, estamos en la Basílica de San Prudencio, ¿no? San Prudencio está aquí. ¿Quién era San Prudencio? Eso es, San Prudencio Nacionalmentia, y es el que se declara luego patrón de Alaba ya en el siglo XVII, para todos los alaveses. Pues es un personaje que era una anacoleta de estos, que ha tenido una vida muy castigada para su fe, pero aparte que fue un gran negociador, yo creo que fue un gran político, no sabemos nada de él, porque es del siglo VI, y con eso llega a ser obispo, además, en Tarazón. ¿Llega a ser obispo? Sí. ¿Qué es una anacoleta? Pues desde nuestro punto de vista es una cosa bastante complicada. Es gente que en la Edad Media interpreta que el alma está prisionera dentro del cuerpo. O sea, castigan su cuerpo para liberar el alma. La renuncia es el alimento del espíritu, decían. Es lo más contrario que era este programa, que es todo la gula y el buen comer. Esto es lo contrario. Cuanto peor lo pasaban, ellos veían que el alma se liberaba más. Y es una persona que se retira a la montaña, se marcha de aquí con 14 años, se marcha para ser discípulo de San Saturio en Soria, en la orilla del Duero, y está ahí con él unos años, y luego, pues eso, se convierte en un gran negociador, un medio político, soluciona varios problemas y a cuenta de eso le hacen obispo de Tarazona. O sea, que al final no deja de ser un ermitaño. Sí, un ermitaño, pero no sabemos gran cosa, además, porque nos enfrentamos a los siglos más oscuros de nuestra historia, que tenemos cuatro citas por ahí, y lo demás es todo interpretación. Estamos entre la leyenda y la historia. Hoy en día, en su honor, se celebran las fiestas masonadas de Alaba, ¿no? Eso es, desde que se le nombra patrón, además, pues bueno, aquí se confluye un montón de gente. Todas estas campas que ahora vemos vacías, pues no cabe un alma, no cabe un alma porque es el inicio de la primavera, a finales de abril, el día 28, nos reencontramos, como pasaba con aquel de Anacoreta, con nuestra alma, ¿no? Es un día como muy identitario, por así decirlo. Y esta es su basílica. Eso es, la basílica, que no tiene nada que ver con San Prudencio en su momento, porque es muy posterior, pero sí, es una basílica, porque esto llegó a ser sede episcopal, además. ¿Sede episcopal? O sea, esto era un núcleo de la religión importante. Claro, la estructura eclesiástica de aquí, que abarcaba prácticamente todo Vizcaya, Alaba y parte de Guipúzcoa, estaba aquí, en un pueblito que tenía 30 casas solamente. Es una cosa muy curiosa. Aquí tenemos unas fuerzas que confluyen todas las flechas en el mismo punto. Y esta basílica es de estilo románico, ¿no? Eso es, tiene unas partes románicas muy pequeñas, sobre todo esta inicial de aquí, pero luego en el siglo XVIII se cae la parte que va de hacia el oeste y se reconstruye y todo se reubica. O sea, se derrumba, por así decirlo, y se reubica todo. Quitando esta parte de aquí, que es la más original, lo demás son todos pegotes, en diferentes épocas, además. Por lo que tengo entendido, además, esta basílica tiene algunas curiosidades, ¿no? Eso es. Por ejemplo, para adaptar nos sirve, que ya sabemos que es del siglo XII, por el taqueado jaqués o jacetano, ¿no? Que es una especie de ajedrez con partes que se meten hacia adentro y hacia afuera, que es muy utilizado en el románico, y que se expande, además, viene, se llama jacetano, esto porque viene de Jaca, de la catedral de Jaca, a finales del siglo XI, y se expande por todo el camino de Santiago hacia el oeste, todas las iglesias de esa época lo tienen. Todo el románico lo adopta y la que no tiene eso, pues es una iglesia pringada, de poco nivel, que no está de moda. Es una piedra muy tallada, que hace un efecto óptico con las sombras, muy bonito, y eso se aprecia. Vale, pero aparte quiero que veas unos capiteles que no te puedes perder. ¿Vamos a verlo? Venga, vamos a verlos. Sí, feliz. Los detalles de las piedras y los curiosos capiteles de esta basílica, que tuvo tanta trascendencia en nuestra historia, son admirables, tanto como la labor que está desarrollando una mujer y su equipo en la cercana hípica de Armentia. Un trabajo inspirador que cuenta con la bendición de hacerse al aire libre, junto al bosque, en pleno campo, y con estos animales impresionantes y cariñosos, que son los caballos. Bueno, Pilar, me parece que tienes uno de los trabajos más apasionantes y más bonitos del mundo. Sí, trabajamos con caballos, que son unos seres impresionantes, cariñosos, en el campo y con gente. ¿En qué momento decides abrir una hípica y vivir de ello? Bueno, pues hace ya mucho tiempo. Nosotros estábamos en otra instalación anteriormente y en el año 91 ya vinimos aquí. Y entonces, pues eso fue un proyecto de vida y empezamos desde siempre. Treinta añitos, ¿eh? Treinta y tantos añitos, sí, sí, sí. Tantos añitos, no está nada mal. ¿Cuántos caballos tenéis aquí en la hípica? Pues ahora 26. ¿Veintiséis caballos? Sí, entonces, bueno, pues depende. Hay unas épocas que tienes más, que tienes menos, pero ese es más o menos el número que trabajamos bien. ¿Y qué actividades hacéis aquí en la hípica? Bueno, un poco de todo. Sobre todo trabajamos con niños, damos cursillos, hacemos excursiones por el campo, porque tenemos la suerte de estar viviendo en un sitio ideal, aquí en Armentia, en el bosque y así. Y trabajamos también con colegios, trabajamos con un gabinete que hace terapias con caballos, vienen también colonias, muchas cosas. O sea, hacéis un poquito de todo. Un poco de todo, eso es. ¿Qué proporción viene más, niños o niñas? Buf, mayoritariamente chicas. ¿Chicas o animáis más? Pero el 90%. ¿El 90%? El 90% son mujeres, sí, sí, sí. ¿O sea, Amazonas? En Amazonas, exactamente. Entonces, ya de adultos, ya empieza a ver más chicos que chicas, pero en las primeras instancias de la hípica, mujeres. ¿Este carrito que estoy viendo aquí atrás, qué hace, qué función tiene? Pues mira, es un escargotín, es un carrito especial para personas que no pueden montar a caballo, pero que quieren acercarse al mundo del caballo. Entonces, Luis, ¿nos puede explicar un poquito qué es lo que se busca con esto y qué se consigue con el escargotín? Pues vamos a preguntarle. Eso vamos a preguntarle. Luis te explica todo, ¿eh? Bueno, Luis, ¿qué estás haciendo con este carro? ¿Estás arando el terreno o qué? No, no. ¿El picadero? Nos dedicamos a dar paseos por el bosque con personas con dificultad de movilidad, pero todavía estamos practicando porque la burra tiene que coger la maña y nosotros seguridad para que el paseo sea un... Por este entorno tan maravilloso, pues un paseo agradable. Que estéis rodados un poquito y que no haya luego cualquier percance. Así es. Me parece impresionante. ¿Y estas dos chicas qué hacen aquí? ¿Qué función tiene? Pues hombre, está... No, no. Tiene suficiente fuerza la burra como para empujar. Pero es necesario manejar este escargotín con dos personas. Una que maneje en la cabeza el burro y otra tienen ahí los frenos y la planca de seguridad, pues si en algún momento la burra se asustara y se pusiese brava, pues soltar y que la burra se separa el carro de ahí. Vamos, el botón de seguridad, el botón del pánico. Sí, sí, sí. Sobre todo pretendemos que sea un paseo más agradable y que disfruten y que cualquier... Limitar al máximo los riesgos que hay. Los riesgos. Sí. Porque vosotros estáis en fase experimental o... Bueno, con este aparato sí, con este vehículo sí. Pero nosotros esto es dentro de las otras actividades que hacemos como Ikiriki, que hacemos aquí en Aípica, que son intervenciones asistidas con animales. Entonces ahí vienen familias, personas a nivel individual, grupos de adolescentes y entonces, bueno, pues hacemos un poco más en la función social. ¿Y qué beneficios tiene para estas personas? Pues el acercarse a un animal, en principio a veces tienen miedo, tienen respeto, entonces, bueno, quitar miedos, el poder crear un vínculo con el animal, la intención es que puedan trasladarlo a su vida diaria, ¿no? Porque son personas en general con vulnerabilidad social y entonces, bueno, es un granito de arena lo que hacemos, pero eso empleamos un ratillo. Me parece una iniciativa maravillosa. Enhorabuena, de verdad. Gracias. ¿Quieres montar el escarpotín o a caballo? ¿Se puede? Sí, sí, claro. Vamos a ver a Diego. ¿Vamos a montar a caballo? Venga, vamos a ello, pues. Venga, a ver. Muchas gracias, Luis. Mientras Luis sigue entrenando con su vehículo, yo me preparo para una de esas experiencias que dicen que hay que hacer al menos una vez en la vida. Montar a caballo. Algo que parece fácil, pero que tiene su dificultad. Aunque siguiendo las normas y el ritual de un buen maestro, seguro que lo consigo. Diego, venga a montar a caballo. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un jinete para aprender a montar a caballo? Alguien como yo que lo ha montado en la vida. Bueno, lo primero, ganarnos un poquito la confianza del caballo. Es importante tener un lenguaje corporal relajado, usar un tono de voz tranquilo para transmitirle esa tranquilidad al caballo y que se sienta cómodo con nosotros. Hola. ¿Qué tal, guapo? ¿Guapo o guapa? Guapa. Se llama Fragata. Hola, Fragata. ¿Entonces qué tengo que ir haciendo? Vamos a empezar con el cepillado para preparar al caballo. ¿Vale? Aquí tengo el equipo, la rasqueta, el cepillo y vamos a empezar con esto. La rasqueta y el cepillo. Eso es. Mira, con la rasqueta hacemos un poquito círculos a contrapelo. ¿Vale? Y después con el cepillo hacemos pasadas ya más largas a favor del pelo. ¿A contrapelo? ¿No le molesta a la yegua? Tenemos que hacerlo con suavidad. Eso es. Qué guapa. Ya ves, está muy tranquila la yegua. Sí, eso es que me ha visto a mí con un tono bonito de voz. Y ahora a favor del pelo. Eso es. Después del relajante cepillado que le he dado a la yegua, me dirijo al momento tan esperado. Bueno, ¿qué es la opinión que tengo que hacer? De acuerdo. Pues vas a coger las riendas con la mano izquierda y metes el pie izquierdo en el estribo y para arriba. Y para arriba. Eso es. Suavemente. Muy bien. Mete aquí el pie y vamos a colocar la postura. La espalda derecha. Imagínate que te estiran así de la cabeza hacia el cielo. Y vamos a poner ahora una rienda en cada mano. Tienen que estar simétricas. ¿Vale? Así. Y la mano justo por aquí, por delante del sudadero. ¿Vale? Y bueno, las órdenes básicas son para frenar las dos manos para atrás. Párala, por favor. ¿Cómo la paro? Tira, tira. Ahí. Aplicas tensión en la rienda y ahora cede. Una vez se ha parado, la quitas. Para que ande. Lo primero, lo más suave es la voz. ¿Sabes hacer? Con un chasquidito la yegua te entiende y ya va a andar. ¿Vale? Y cuando quieras girar, aplica tensión solamente a la rienda del lado hacia el que quieres girar. Y ahora las manos de nuevo al punto de partida. Y mándale a andar. Reclínate hacia atrás un poco, intentando crecer. Relaja la cadera, la parte baja de la espalda. El ombligo va un poquito de atrás alante. Y rienda derecha. Vete hacia la valla. Ahí. Eso es. Mándale. Hacia allí, hacia allí. Hombros un pelín más hacia atrás. Y relájate. La cadera acompañando el movimiento de la montura. Eso es. Y sin echarte hacia adelante. ¿Te frena? ¡Para la parada! ¡Frena, frena! ¡Frena! Si te echas para adelante, le ayudas a correr. Es así. Adelanta la mano, recoge la rienda. Y ahora no tires más. Vale. Respira, Julius. Respira. Diego, yo creo que esto es lo mío, ¿no? Sí, sí. Superado el miedo inicial, parece que esto de montar a caballo no se me da del todo mal. Otra cosa que también tengo ganas de aprender y que se puede hacer en Armentia es jugar al bolo a la vez. Una especialidad en la que Maite es una verdadera campeona. ¡Para, para, Maite! Que ya estoy aquí. Oye, ¿qué modalidad de bolos es esta que no conozco? Pues esto es bolo a la vez, autóctono de aquí, un deporte que se practica solo en Álava. Costa de un tablón de madera, cuatro bolos y la bola de madera también, que normalmente es de encina y pesa entre dos, cuatrocientos y dos, seiscientos kilos. Oye, ¿tú eres toda una campeona? No, no te creas, no. ¿No? No te creas. Ahí le has hecho un pajarito que se te da bastante bien y que has ganado todo aquí en Álava. A ver, un premio tengo, pero vamos, que muchas fallo, ¿eh? Muchas fallo. Pero has sido campeona de Álava. Sí, en el 2010 fui campeona de Álava, con mi chapela y toda la leche me dieron. ¿Y qué opinan en casa? ¿Qué dicen en casa cuando ganas ese campeonato? Joder, pues sobre todo me hay tan emocionado, mogollón, mogollón, sí. Y como siempre dice él, no es el premio lo que te dan, es la honrilla, ¿no? O sea, al decir, joder, esa de Cuartango. ¿Y a ti quién te engancha este deporte? Me enganché sola. Cuando era pequeña, yo soy de Cuartango, de un pueblo de aquí cerca, y bajábamos, porque en mi pueblo no había bolera, pero en el pueblo de abajo sí. Y yo me bajaba, bien pequeña, con 7, 8 años, y allí pum, 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 y yo solí acá. Ahí tú solita, pim, pam, pim, pam a los bolos y a disfrutar del deporte. Sí. Me llama mucho la atención que las boleras suelen estar siempre al lado de las iglesias. ¿Por qué? Pues la verdad que sí, en casi todos los pueblos que hay boleras están pegadas a las iglesias, porque antiguamente los hombres al salir de misa, pues era tradición ponerse a jugar a bolos y se apostaban mucho dinero. En aquellas épocas. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, todavía, a ver, se sigue apostando, pero menos. Es decir, se llama pasada, por ejemplo, igual ponemos cada uno 20 céntimos o un euro, y el que más tire se lleva todo el montoncillo de dinero. Pero bueno, antiguamente se jugaban mucho, incluso yo oía que se apostaban hasta herencias. ¿Hasta herencias? Hasta herencias. No, 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 no. Tienen que ser buenos para desgrase tanto. Sí, sí. Me estás hablando siempre del pasado. ¿Está en peligro de extinción el bolo a la vez o hay un relevo generacional? Los chavales juegan. Sí que hay, por ejemplo, este año hemos estado federados 613 personas. 170 han sido mujeres, 20 han sido chavales entre 12 y 18 años, 20 chavales, y los demás son hombres todos, claro. Es que esto, si no lo mamas de pequeño, como digo yo, pues se va perdiendo. Pero bueno, espero que, aunque sea esos 20, que sigan aumentando. Bueno, Maite, ¿tus hijos juegan? No, jugaban de pequeños, ¿vale? Sobre todo la mayor. La mayor sí tenía afición, Maider, pero como hasta los 12 años no dejan federarse, perdió la... o sea, ella tendría 9-10 años y perdió la... Sí, el gusanillo ya lo dejó. Ya empezó a salir con una cuadrilla, claro, ya no le digas un domingo vamos a tal pueblo a jugar a bolos, porque ya no... Ya no le apetece. Ya no le apetecía, no, para nada. Oye, ¿tú crees que serás capaz de enseñar a un tío grande y torpe como yo a tirar bolos? Sí, hombre. Pues venga, vamos a darle. Vamos. Julius, esto es muy fácil, ¿vale? Colocas el pie en la parra y el otro, pues lo puedes poner donde quieras, o más adelante o más atrás. Puedes dar un paso para lanzarla, siempre el brazo recto y mirando al frente. Y luego ya, pues bueno, suerte y... y cuantos más tires, mejor. A ver qué tal. Bueno. ¡Toma! Otra disciplina que no se me da mal. Voy a salir del mente a hecho un competidor deportivo. Pero antes volvemos a la siedre. El viejo Baseri, que fue casa de la abranza y almacén de vinos, antes de convertirse en la siedad de San Prudencio, para dar paso en esta última etapa al prestigioso asador La Siedre. Maripaz, su cocinera, me espera con una gran receta. Bueno, Maripaz, qué bien, qué ganas tengo de que me prepares una chuletita, ¿no? Desolada. ¿Cómo que no? No. ¿A me traes la chuleta y no me vas a dar una chuleta para comer? No, te voy a dar una chuleta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Te voy a dar esencia de chuleta. ¡Oh, qué bueno! Esencia de chuleta. O sea, que la huelo y listo. No, hombre. Te voy a hacer unas croquetas de chuleta. Croquetas de chuleta. Mira que he comido croquetas de todo tipo. O sea, de mil invenciones, pero nunca de chuleta. ¿A quién se le ocurre esa idea? Al venir Oscar dijo de que, bueno, como trabajábamos con chuletones, a ver si no podíamos hacer un guiño. Este Oscar es una máquina, ¿eh? Sí. Me gusta. Qué buena idea ha tenido. Muy buena idea. ¡Guau! Maravilloso. La verdad que creo que lo hemos conseguido. Sí, está buena. Sí. ¿La demandan mucho? Mucho. Pues venga, vamos a ponernos con ello. Por aquí veo unos huesos de chuleta, unos trocitos de chuleta. Mantequilla y eso qué es? Grasa de chuleta. Harina, por supuesto. Por supuesto. Aquí un tartar de chuleta. Exacto. ¿Y esto qué es? Eso es aceite de humo para dar sabor a la parrilla. A la parrilla. Qué buena idea. Muy buena. Y aquí tenemos leche. Y leche. Leche con nata. Muy de la vaca. También la nata, ¿eh? Sí. Y la leche, la leche. Y luego veo que esto tenemos pimienta blanca, sal y nuez moscada. Y nuez moscada. Pues venga, vamos a ponernos manos a la obra. ¿Por dónde empezamos? Por la mantequilla y la grasa. Venga, mantequilla y la grasa que vaya fundiendo ahí para hacer una bechamel. Y mientras, vamos a echar los huesos para que vayan infusionando. Y dejen todo su saborcito en la leche y en la nata. Hola. ¿Tú sabes quién es el inventor de la croqueta? Ni idea. Luis de bechamel. ¿Cómo ya? ¿Qué te parece? Genial. Una información un poco absurda, pero que es interesante, ¿no? Sí, sí. Porque la croqueta es francesa, aunque creamos que es un producto patrio. No, no, no. La croqueta es francesa. Venga, tenemos la leche infusionando aquí con el hueso de la chuleta. Y vamos a añadir la pimienta. Pimienta, nuez moscada y un poquito de sal. Exacto, correcto. Vale, y ahora no es más que dejarlo calentar ahí un poquito, que funcione bien. Que hierva y que se quede cinco minuticos así para que infusione. Bueno, primero vamos a utilizar el aceite de humo. Metemos el aceite de humo con la carne picadita. Vale, ¿la chuleta la haces en algún lado en especial o tal cual? La chuleta, ¿no? En la parrilla, para que coja saborcito. Que coja eso, saborcito bueno. Sí, y bueno, ahora seguimos ya con la harina. Vale, primero tostamos la mantequilla y la grasa de la chuleta, añadimos la harina como una bechamel clásica de toda la vida. Sí, correcto. ¿Y eso cuánto tiempo lo tienes más o menos? ¿Cuánto lo trabajas? Pues, hombre, que se haga la harina. Se tiene que tostar, ¿no? Sí, vamos a ver. Hay unas vueltecitas. Sí. ¿Cuánto llevas de cocinera aquí en la sede? Pues todo una vida. ¿Todo una vida? Sí. Ah, será para tanto. Bueno, voy a hacer 34 años. ¿34 años? Y tiene casi tanto como el restaurante, porque tiene 40 años el restaurante. Cinco añitos más. Oye, ¿y tú eres cocinera de vocación? No, por casualidad. ¿Ah, sí, no tú no? No, por casualidad. ¿Por casualidad? Por casualidad. Yo empecé de camarero. Necesitaban gente en la cocina, pues a la cocina. Bueno, ¿y qué tipo de cocina hacéis aquí en Las Hidres? Pues muy tradicional, muy de siempre. Sí. ¿Y qué platos destacarías? ¿Me dais un colado, por favor? Sí, aquí tienes. ¿Qué platos destacarías? ¿Tallido? Sí. Ahora vamos a colar la leche. Sí, correcto. ¿Que ya ha infusionado el leche todo? Ajá, sí, sí. ¿Todo? Ay, que lo digo por fuera. Sí, eso. Ajá. Bueno, ¿y qué demanda más la gente? ¿Qué es lo que pide más la gente aquí? Pues aquí tenemos, pues ensaladas, sopa de pescado, ventresca, cositas de estas así muy clásicas, tortilla de bacalao. Y después, claro, como no, tenemos parrilla, pues la chuleta y los pescados a la brasa. Y como me has dicho antes, las croquetas de chuleta... Las croquetas, que se me las he dejado, como las estamos haciendo, ya las estoy dejando. Ya está eso, espesando. ¿Has visto? Ya empiezo, ya. ¿Y cuándo echas la carne? Cuando ya lo tenga... Ah, ya ha terminado. Sí. Claro, pero no hacerla demasiado y que no quede seca. Sí, pesado. Ya me puedes... ¿Ya puedo echarla? Sí. ¿Todas? Todas, todas. Que tenga... Que tenga, va, que nos encontremos ahí la chicha. Sí, sí, que se vea. Bueno, unas vueltecitas, dejamos enfriar. Correcto. Y listo, ¿no? Y rectificamos de sal. Vale. Y vale. Pues aquí están los famosos croquetas de chuleta. ¿Has visto? Que el Menda se va a comer por lo menos dos. Hombre, tampoco te pases. Sí, sí, sí. Sí que es grande, pero igual tanto no. Ese ya está en el agarientito, ¿no? Sí, sí. Ya puedes echarla. Ahí está. Bueno, vas a hacer tres, una para cada uno. Se unirá Oscar a la fiesta, ¿no? Digo yo. Imagino. Ahí está. Temperatura del aceite. Ni muy, o sea, muy caliente, muy caliente, unos 170. ¿170? ¿Cómo lo sabes? ¿Has visto? Pues eso. Que el patrón de... De Alaba a San Prudencio. Está en su casa, una preciosidad. ¿Qué se come en San Prudencio? Pues algo típico. Perros chicos y caracoles. Me gustan las dos cosas. Y la combinación es perfecta. Perfecta. Bueno, qué pinta tiene eso ya, ¿eh? Esto ya tiene pintaza, ¿eh? A mí así, así como me gustan doraditos. Qué bonito, ¿eh? Pero ahí, puntito. Te vas a alucinar. Bueno, para mí me encanta. Vais a alucinar. Ponemos esto por aquí. A ver si viene Oscar. Bueno, chicos. Aquí está. Llegas justo en el momento. Perfecto. A calentar un poco motorista. Toma, para ti. Bonito, fresquito, ¿no? Pues nada, vamos a probar esto. Me quemaré, porque yo soy un ansias. A ver qué tal. A ver qué tal las croquetas de chuleta. A ver. A ver qué me dices. De verdad. ¿Te gusta? Para la verdad. ¿Eh? Está rica. ¿A ver esto? Saborazo. Menudo inventazo, chicos. Por estas croquetas. Me parece genial. Por vosotros y por la siebre. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Las croquetas de chuleta de la siebre que nos ha hecho Maripaz condensan la esencia de Armentia. Disfrute y devoción por las cosas bien hechas. San Prudencio, patrón de los alaveses, seguro que se sentiría orgulloso de que se mantengan tradiciones únicas como nuestros viajes por los baseros de Euskal Herria. Algo único en el mundo. En